Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cero Sagitari y esta vez disculpe que esté hablando tan bajito, pero es que es muy tarde en la noche y no puedo estar hablando muy duro. El hecho es que hoy vamos con un nuevo video de Elseworld después de mucho tiempo, en la cual estaremos jugando con los weones, ya no son weones, ahora el clan se llama Reverse Ideology, inclusive el clan fue antes del nuevo canal. Bueno, X, otra historia, el plan de hoy va a ser derrotar a Moco, sí, ya que se ha creado el, ¿cómo se llama? El, la clase más cheap de todas, que es la L6, el tercer job, así que vamos a ver si nos va, si podemos matarlo. Pero antes, vamos a entrenar un poquito, esto es algo que he querido hacer, ya que he jugado mucho en L4, pero es a punta de PvP, ahorita ya, esta es la arena que vieron hace tiempo, que ahora es level 62 después de tantos años, no es que juegue mucho, pero, así que vamos a darle arena. Ah, pero antes vamos a equiparme mi, mi set de PvP, que ya, ya, ya me han enseñado aquí los, los, los weones, los weones 2015, ahora, ya, 2012. Vamos a jugar un, vamos a jugar un 1 vs 1, a ver qué tal me van. Bueno, en este momento hay, dos clases bastante cheap, una es el LAD y la otra es la Elysis, pero bueno, vamos a ver si les puedo dar pelea, matar alguno o la 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 la, si se preguntan, si, mi reina se ve bien Geisu, con ese broma de panda, pero por lo menos me dan, por lo menos me da ataque y defensa un poquito, así que, bueno, es algo que me regalaron hace tiempo, ya ni me acuerdo como, Y voy a pelear contra una Trapping Ranger Vamos a ver qué tal me va ahora Para entrenar un poco Para enfrentarme contra el moco Y ya me están madreando Ya me están madreando, listo Ah, sí, es otra cosa Doy pelea en PvP Pero me suelen joder bastante Así que no esperen gran vaina Y me mato Ay, Dios mío ¿Por qué Kiskoo? Veamos si esta vez tenemos un poco más de suerte Y nos tocó la otra clase Esta es la otra clase que yo le digo que es bastante cheap ¿Y por qué no se mueve mi rena, verga? Que te agarre y ya no te suelta O sea, es jodido que te suelta Y por alguna razón Los botones no me están agarrando Ah, la maldición de Grabar y jugar a la vez Es un juego que necesita mucha respuesta La wea que se traba Bueno, mi misión es quitarle por lo menos la mitad de la vida Ah, puta No pude agarrarlo Ah, Lel Vengase, vengase Desgraciado, vengase Vengase, vengase Eso Yo no sé cómo yo espero pasar y matar al moco Bueno, vamos a hacerlo en equipo Pero de todas maneras La wea, la wea La wea culiada Ya, listo ¿No me mató? ¿Por alguna razón no me mató? No, estoy congelado por dos Y me dio algo Ah Bueno, al menos le quité más de la mitad de la vida Eso es algo Láquer Yes Los insultos siempre son Bienvenidos en este juego Me han llamado hasta gringo de mierda Oh, Dios mío Le gané una barata Le gané una barata Le gané una barata Le gané una barata Y no quedó registrado Pero le gané y dice Win La wea cuática Juego mejor sin la De todas maneras Voy a probar Uff Otra vez Otra barata Vamos a decirle gano Esta vez grabando A ver qué onda Yop Yop Me madre ahora Yep Me madre Ah Google Detector Pinche otro ladroso Juego mejor cuando no tengo esta wea grabando Pero gané No se demuestra No se demuestra No se demuestra Gané pvp Contra una lesis Otra Pero con otro Jop Otra Otra Aquí no empieza el desvergue ¿A qué hora? Cuando te quiera Te dispara bolitas de fuego Sí Sí Entonces No era la chip No era la tan chip No, no era la chip Era la bañada Bañada, eh Fuego Bueno, yo me voy paparripo Yo me voy paparripo Al menos no dijo papurri Papurri ¿Dónde vas? ¿Qué? Ah, pues voy al sparrie ¿Cómo que? ¿A dónde chico? ¿Por qué me traes tú? ¿Dónde me voy? ¿Dónde quieres? Lil Bueno Ya estamos aquí Los únicos que asistieron al evento De matar al moco en equipo Ah, chica Yes Yes Y de casualidad Bueno, no de casualidad ¿What? Se disuelve Y se va El que se ve más ridículo soy yo Así que me voy a quitar esa mierda Porque me veo bien Me voy a poner mis mejores gala Que no vas a esa mierda Que tengo puesta encima Eso Mucho mejor Bueno El que en ese caso Me pondrá mi mejor romper Pum Bueno Pongan sus cuerpos listos Es hora de matar al moco La regla es simple Tenemos que matar al moco Antes de que nos mate nosotros Unas tres veces Si les matamos unas tres veces Es victoria para nosotros Acábase de destacar De que miren Que el moco es triple S O sea Yo soy S Dice el moco Una S para cada uno No America Ok Ya, ya, ya Identifique el moco Ahí está Y por alguna razón Nos tomamos los dos a la vez Igual ya nos da empinar A ustedes los empino No, yo no Pues tú nomás corres cero Ah bueno Es por eso que corro Me voy a quedar aquí Puto Ok Ok, no te muevas Si te mueves Te va limpito Me mata Me mató tres veces Hijo de vero Me mató tres veces Antes de que toque el suelo A todos nos mató una vez Qué pedo Agárralo, yo le doy Ya va, ¿Quién le está pegando a quién? Yo le doy No le haces ni más Eso está ahí abajo Nomás Ah shit Pero estoy esperando Un momento indicado Ah fuck LOL Deja que suba nomás Deja que suba nomás Bueno, le di a alguien Le di a modero Me está buscando a mí Porque sabe que soy El que tengo menos vida Qué desputo Agarra el primero Que encuentra siempre Ah carajo Ah what the fuck Pum Ahí Listo Eliminado A ver Cuántas llevo Ya llevo Tres skin El discreciado Si Me deja mejor Será que me quite Toda la viento Es que él me mata a mí Uy Casi me absorbe Uff La agarre Eso Eso Carajo Y llevo Deja la mitad de la vida Ya ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy persiando La puta Es que el puta De mamá Si te puso Un skill Que te pones Silence Y no te dejo Usar skills Desgraciado No somos No éramos equipo ¿Qué te pasa? Te estás rolando Me mató ¿Qué? Y ganó Y lo matamos Nada más ¿Cuánto? Una sola vez Tres contra uno Y lo matamos Yo no lo maté Ni una Yo no maté A nadie Ni una vez Vamos a intentar Una vez más Así Hay que matarlo Dos Tres veces Tres veces El plan es tres veces Por favor Que no toque Un mundo feo Ah bueno No Chapeo Le pago al mamase Boom Mase No Igual no le veo ni madres Boom Seriously Cero Si Seriously Ahí está Lo tengo Now it's my turn Seriously Me matan ustedes Me cortaron el kilo a mí Bueno Mejor yo que él Fuck you guys Me voy a unir al lado del monco No Eso Eso Tú dale Tú dale Hay que eliminarlo No come back and low We Now Pass it Te tengo Te tenía No me lo contaron a mí Pero bueno Es algo ¿Quién tiene poca vida? Los tres Todos Sí Me matan Hijo de la Ya va Le falta un kill Nada más Nos hemos matado Una sola vez Le faltan dos Hechos Ah what the fuck El guión por allá atrás La presión Sigo vivo por alguna razón Cero Cero Ay 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 Salve Para Salve De vaina Y volvimos a perder Sí Y quedé segundo lugar Por alguna razón Vamos a darle team Eres Hacker Vamos a darle team Vamos a darle team Mejor uso Otro personaje Mi toko ese es el moco ¿Verdad? No, ya no No, soy yo Ah bueno Dale pues Dale pues Al user Ready to start the game Y yo con moco Para más sal Dale pues Y de pasar en este mundo Tanta sal es mala para el organismo Y de paso en este mundo Ay no Hay que ganar Hay que ganarle Eso desgraciado Voy a intentar hacer un cuco de magia Para eso necesito la ayuda de un voluntario No Intentar hacer el cuco de magia con cero No La hueá rip No Ya sacó el cubo de mierda Yo pico ¿Cómo le hacen para tener tanto maná? Yo no puedo tener nada No, les juro No había podido Tener más de 100 de maná Yo me quedo de este lado Para que el cubo no me dé Ah What? Ay Es hora de él Hay que matar a alguno de ellos Ay, ay No, no se arma What, 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 qué me pasa No, no se arma Soy un asco con ella A pesar de que es nivel 70 No, no es que eres un asco con ella Es que ellos son un asco con ese personaje Bueno Correcto Yes Dale Ábranse Seriously, ¿por qué los emparejo así? Está jugando Y en este modo Ah, ya mataron a mi compañero Ok Y ahora me están partiendo el culo Ah Se metió a alguien ahí Por eso no dejamos que Cero haga la sal No, más que se metió a alguien ahí Qué chida Mi perro Llora por verlos perder Tu perro sabe Ya, cállate Ay, what? Ah, verdad No te dijeron, Cero La wea Ah, acérdate que él no pone atención al chat Pues sí Quiero un poco de desigual el chat, please Ya, ah, Womento Soy equipo con Moco Yes Me siento sucio Y el moco se va allá atrás Ja, ja, me deja a mí con ellos dos Ja, ja, me deja a mí con ellos dos Ja, ja, me deja a mí con ellos dos Bueno, a da pelea, pues A da pelea ¿Qué pasa, diablo? Ay, me fui para allá atrás Que, que, ah, WTF ¡Fuck! ¿Qué pasó? ¡Una puta araña! What? ¡Oh shit! ¿Qué pasó? ¡La pinche araña enorme! ¡Oh fuck! Modero está jugando en Lunatic Modo Si fuera Moco en este momento estarías peor No me estaría ni moviendo ¿Dónde se fue? Se detuvo el Sparrow Por un Sparrow De la casa No va a ver Que habías aventado la lápiz ¡Ah! 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 Pero Sirius Está todo oscuro acá y veo a esa puta araña Pasando ahí por la impresora ¡Ah! ¡Ah! Sirius luego se pasó por el escritorio Como si que nada ¡Ay! ¡Joder! Ya todo está bien en el mundo ¿Que ya la mataste o qué? ¡Nak, ya se escapó la carne! ¡Lima en la casa! Él busca fuego y mucho yes uy viene por atrás a-what a-what hola a-уйте ya dije que ya me fui no a-Drive , toma y me disto SIEMPRE SE PELAN DE ESE, POR QUE LO HACE Nunca se los puedo atinar erem adios wow ¿Como no te puedo matar? Osea, what? I am invincible ¿Como no te puedo matar, desgraciado? Hijo de... Lo maté Te tardaste mucho, menos 10 puntos No, caíste Uy, uy Surprise, madafucka Ah, sí A ver si puedo usar mi puto tuco de magia con cero, ya No Mucho tuco de magia inútil Jajajaja Ah, sí, disfruté de esas luchas Uy, uy Y se asusta del cubo de Monco que es su compañero No, me asuste porque estás atrás mío Y tener un gat atrás de uno no es agradable Es peligroso Es cierto, ¿podría estar salvando al mamá si no lo hago? Jajajaja Eres un dueño Eso se llama amistad, friendship Jajajaja What the fuck is that? Es una cosa que se come Pum Jajajaja Su verga Ah, carajo, me agarro No, no, escapa, escapa Escapa Jajajaja No, no, no No, me niego, a la verga No Ok, me va a matar, me va a matar No, me voy Me voy A la verga, me voy Te mataron Te vi morir desde el horizonte Jajajaja Jajajaja Estuve en primera fila para ver tu muerte Jajajaja Vamos equipo kawaii Vamos team kawaii Kawaii Hijo de la... Jajajaja Nope No, cero, carga maná atrás Si a mi me parten el culo adelante Es parte de la estrategia Viene caminando Viene caminando con una pinche Cuidado No, la wealak Se me esta logeando mucho de cerrar este programa de mierda Que esta... Jajajaja Jajajaja Hijo de tu puta madre Jajajaja Te recagué tu hermana, seguro Jajajajaja Ay... Bueno No, le quedé con el pie en la cara Y no le di Bueno, ahí le estoy dando No... Hijo, le apunté para otro lado Me echaron en el aire y valió pico Jajajaja ¿Qué? What the fuck? Te moriste y ni cuenta te diste No... No... Banana La banana Un che cero Super teamwork Cero muertes En serio, no mori ni una sola vez Super útil al equipo Jajajaja Jajajaja Uff... Este mapa... Este mapa es la buena No te cargas, tío Mira... Yo... Yo solamente... Vamos a mostrar el poder del Moco Yo no voy a hacer nada El Moco los va a matar No seas culiado, eh Ay... Es que... Saben que los va a matar Ay no, sí Yo era el que quería pelearle a la delesis del Moco Ahora que estoy con él, no voy a hacer nada Que lo haga todo el AI Jajajaja Bueno, aunque tú tienes un job bastante roto Pero soy nivel 50 No puedes No tengo ni equipo de sparring No puedes Veamos en qué puedo ayudar Está bueno No, no he... Está bueno... Jajajaja Ah... Ay... No... Yes... Ay... Jajajaja Es crítica de la serie, verga, de Daye. No le di, what? Kill that motherfucker. Ay, Dios. Sí, es Liconcero, que no me deja saltar. Nope. Bueno, me mató. Esa perra es inmoral en vez de inmortal. Está bien dura y ya te vas a morir. Abrazame, culiao. Abrazame, que te me muero. Toma. Hola, Madro. Cómo serás culo, sabes? Ah. Ay, brutal, Kata. Qué? No le dio. Lo esquivó como el diablo lo esquivó. Los mejores runers. Los que más los quieres. ¡Ahhh! ¡No pete! Ah, pues sí. Querías tanto. Quiero a frente. Your fucking blender. Ay. De cuarto lugar. Ni siquiera una asistencia. No. Nada más moriste. Los dos contra mí, ¿sério? Mamá, sí que no le das ready. Mátenlo, les doy permiso. No. Alta traición. Hijo, ya me agarró. ¡No! ¡No! Ya no le puedo hacer mi puto truco de magia al cero. No, nunca. ¡Muchicero tú de rescue! Y ella me la mata. Haz que valga la pena, bombarracho. Haz que valga la pena. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Me salvé! ¡Salvé! ¡Nope! Eh, mataron igual a mí. ¡Adiós! ¡Qué verga! Sí, mojón. O sea, me pegó dos veces. El intento de escape. ¡Ya! ¡Valió pito! Pero hay algo importante que hay que destacar. No morí primero. Pues deja esta mamá así que se muere. Así que sí. Yo me quedo aquí arriba pensando. Los proyectiles... Me quedaré arriba pensando. ¿Tú piensas, Zero? En las consecuencias de lo que haces, digo... Te dije que no voy a caer en ese trampa. ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Balió pito! ¡Pum! ¿No lo cancelé? Mira esa vaina. ¿Sigues vivo? ¿Sigo vivo por alguna razón? Igual ya te moriste. Pero maté a alguien. Maté a alguien. Sigo vivo. En serio. Miat se levantó. Pero yo vi que lo maté. Miat se levantó y celebró. Así que sigue vivo. Es un puto. Mi cuerpo está listo. Era el mundo que me gusta. Qué bien. Véngase. ¿Qué? ¿Por qué no me muevo? Están matando. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Se me... Se me... Yo lo muevo, dice el moco. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¿Seriously? Pegares en el horto. Nada. No hay comeback. No hay comeback con la... Con la crema tranquila. La tienes que agarrar con... Sin maná, así de a huevo. Si no, no hay comeback. Y de hecho, de todos modos, aunque... No tenga maná, de todos modos lo carga. Así que vale, pito. Ay. No. El Lil. Hice un buff flick para terminar la partida con onda. Ay, qué pedo. ¿Por qué me puedes pegar desde aquí? ¿Qué te estoy dando? ¿En serio? ¿Cómo diablos? Ay. Boom. Ah. Yes. Hasta que al fin me salió la hueá. Muertos los dos. Yes. Pose. Uff. No. 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 Ah. Yes. Oh, WTF. Piee! Amplific. Mamá sí, corre! Look at the damage. I'm die. I'm die. I'm die. Seriosamente? No, f*** esto Tengo que pegarle algo No, f*** esto Tengo que pegarle algo No, no, no ¡Vamos, macho! ¡Vamos! ¡Déjate matar! ¡Déjese querer! ¡Cubierda! ¡Cubierda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ah, p*** madre! ¿Por qué te quedaste por allá, weón? ¿Por qué? Pero a mí me bajaron la vida de coñazo No, pues, no Es que le hago mucho daño, él me mató de un combo No, pues, hasta aquí lo dejo, pues Hasta aquí lo dejo, pues Todos estamos iguales Todos hacen un chingo de daño Pero nadie aguanta tanto ¡WOMBO COMBO! Bueno, yo ya lo voy dejando hasta acá Así que nos vemos en una próxima edición De Jugando con los Weones 2015 Porque ya, bueno Le cambiamos el nombre a la guild, ahora se llama Como cierto canal, weón Que el canal está basado en esta guild En realidad, FUFAT FUFACT Did you know Did you know, pinga Yo solo diría que Esperen, sigamos jugando al pinche Elzor en dos años Eh Exacto En la cual, estaré en el increíble level 65 Será 70 cuando el cap sea en un 90 Más o menos Pero al menos tendré mi Mi final smash No, no No, no No, no La ducha Le digo, culiao, la ducha es para homosexuales Dice, ya sé Por eso La wea que se viene con su rota Y no es kawaii ¿Por qué no eres kawaii como nosotros? Esos paputos dice La wea, ¿no? La wea, ¿no? La wea, ¿no? A ver, es Compramos cosas que no necesitamos Con dinero que no tenemos Para impresionar a gente que no nos gusta Y luego abajo le escribe otro wey Nosotros vandalizamos cosas que no son nuestras Con frases que no escribimos Para impresionar a gente que se está cagando Te estoy en un baño ¿Por qué EA es la peor compañía de América? Porque Ubisoft está en Francia Yo sabía, ¿no? Yo sabía, del que no tenga Si te pareo, ¿no? ¿No? Gracias por ver el video.